Y ahora, now that I need to show you love, I don't know how, you gotta stay by me Now, now that I'm gonna show you love, I don't know how, you gotta stay by me Primo, mi profesora, tu nieto, mi nieto, saca de la moto, crezante soy, así estoy, toda la cintura, ¡Fuera ccastelo, bueno adiós! Arruias, jalocos, repito con la otraаяoma, ¡Seguimos! Para la canción ganadora de Gordy de New Jersey, ¿verdad? ¡Así! ¡Seguimos! ¡Epa! 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 ¡Se salió! ¡Ale, ale! ¡Sube, sube! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Me llores! ¡Una madre, con el señor! ¡Me llores, me llores! ¡Una madre, con el señor! ¡Con bolífera, bien fuerte! ¡Ale, ale! ¡Otra vez! ¡Ale, ale, ale! ¡Así! ¡Muy bien, muy bien! ¡Ale, ale! ¡Me abanó, me llores! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Otra vez, ale! Música 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 Música